Lucas Madrid y Oakley se hicieron la renovación de su vínculo para la próxima temporada. El surfista de Punta del Este se apronta para una nueva aventura profesional en El Salvador, donde competirá en el Tour Profesional Latino con el apoyo de Oakley en el rubro Lentes de Sol. Lucas Madrid actualmente está noveno Open en el Alas Latin Tour y recién llegado a Uruguay tras un mes y medio compitiendo en Europa y África en el circuito mundial. ¿Y qué andas Lucas? Acá estamos, la firma de contrato con Oakley, recién llegados de Europa, una experiencia increíble. Ahora unos días acá en casa y ya en pocos días de nuevo al avión, más campeonatos, siguiendo viajando, representando a Uruguay, representando a Oakley en esta ocasión. Así que felices y más motivados aún de contar un año más junto a Oakley. ¿Los Oakley iban contigo? Los Oakley sin duda, acompañando y protegiéndome del sol siempre. Confiamos en Lucas porque es un deportista destacado y muy reconocido internacionalmente en Uruguay. Y bueno, nos llegó la noticia de que también está en el top 10 y para nosotros es muy importante. Y bueno, nada más lindo que darle la bandera de Oakley a Lucas. ¿Lo van a seguir acompañándose el lente? Por supuesto que sí, y además un deporte tan expuesto al sol, creo que es importante tener la mejor marca y los mejores lentes para tal disciplina.